En la gélida tierra de Ennis, Alaska, True Detective Night Country, la cuarta entrega del intrigante programa de HBO, despierta con fuerza al espectador con una nueva trama de misterio. Su estreno el 15 de enero del 2024 ha sido aclamado por muchos como la joya más brillante desde la memorable primera temporada de esta sana. En este inicio épico, dos incansables agentes de la ley se lanzan a desentrañar el enigma que rodea la desaparición de ocho hombres en la remota estación de investigación ártica. Y aquí viene la pregunta principal, ¿acaso esta temporada fue inspirada en hechos reales? Mi querido fascinólogo, te comento que todos los personajes de esta cuarta temporada son creaciones ficticias, pero sin embargo, la serie no escapa a las sombras de la realidad. A pesar de ser una narración construida sobre la base de la imaginación, True Detective 4 no es ajena a las huellas de misterios reales que han marcado la historia. Siguiendo la senda de programas de crímenes notables como Cold Case y Criminal Minds, los visionarios creadores de True Detective 4 buscaron la chispa de autenticidad en casos reales para dar vida a sus episodios. Según revela Games Radar Plus, dos enigmas específicos se erigen como pilares de la trama que envuelve la desaparición de estos ocho hombres. Isa López, la hábil showrunner, desglosó en una entrevista con Vanity Fair como estos eventos reales tejieron su influencia en la trama mientras plasmaba la historia en papel. El mar y celeste, barco mercante descubierto solitario y a la deriva en el Atlántico en diciembre de 1872, aún deja en vilo al mundo con su misterio no resuelto. La balsa salvavida desaparecida y la tripulación ausente mantienen su misterio intacto. Por otro lado, el escalofriante incidente del paso de Ayatlov en febrero de 1959, donde nueve excursionistas soviéticos hallaron la muerte en circunstancias inquietantes en las montañas rurales. Sigue siendo un enigma sin respuestas definitivas, desde hipotermia hasta trauma físico. Las causas de su tragedia diversa se mezclan en una narrativa sin conclusión. Pero True Detective 4 no se detiene ahí. Más allá de las sombras de la ficción, la serie también se sumerge en las aguas turbulentas de la realidad, tomando como inspiración la violencia real dirigida hacia las mujeres indígenas. En el impactante episodio inaugural, la investigación dentro de la estación ártica revela la mutilación de la lengua de N. Koutok, una mujer e iño piad que fue víctima del cura del asesinato. Así, mientras el misterio principal comienza con la desaparición de ocho hombres, la serie destaca de manera sobresaliente la grave crisis de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en el mundo real. Todos los domingos, los episodios recientes de True Detective llegan a la pantalla grande de HBO, transportando a los espectadores a un intrigante laberinto de enigmas y revelaciones. Y para los apasionados fascinólogos, los invito a sumergirse aún más en este fascinante universo. A través de un video que desentraña el primer episodio por completo, aquí te presento 10 fascinantes misterios y preguntas que el primer episodio nos deja como cebos para nuestra intriga. Ofreciendo 10 datos que seguramente han pasado desapercibidos, pero que te van a arrojar luz sobre la trama y la investigación. ¿Qué aspecto de la serie ha capturado tu atención? Comparte tus reflexiones en los comentarios y prepárate para el próximo episodio, fascinólogo.